El día de hoy invitamos al licenciado Humberto Torres, quien es comunicador social y coordinador de Transparencia Venezuela en Carabobo, para conversar de algunos aspectos fundamentales de lo que es la gobernanza y cómo pudiéramos nosotros aplicar a los conductos. Humberto, bueno, además de ser un estupendo comunicador social, es mi colega y puedo decir que es mi amigo, y quiero agradecerle que haya aceptado participar en esta conversación la mañana de hoy, que la hago con... Vamos a ver cómo damos la talla con esta conversación. Buenos días, Humberto, ¿cómo estás? Buenos días, Aire, saludos a toda la audiencia. Y no, el gusto es mío, agradecido por la oportunidad que me brindas de hablarle a esta comunidad tan grande, de personas que están involucradas en los asuntos que les competen a todos, ¿no? Lo más cercano, en el ámbito gubernamental decimos que lo más cercano es el municipio, ¿no? Pero bueno, que más cercano con condominio no hay. Así es. Humberto, vamos a definir con la audiencia, y quien nos está escuchando, ¿qué podemos nosotros entender por corrupción? ¿Eso es un término solamente reservado a los aspectos públicos, o pudiéramos también hablar de corrupción en el tema privado, en el ámbito privado? Sí, el ámbito, el tema de corrupción, por lo menos como lo abordamos desde Transparencia Internacional, y bueno, Transparencia Venezuela, al ser un capítulo de Transparencia Internacional, lo conceptualizamos como el abuso de poder y de recursos públicos para beneficio particular. Es una definición muy sencilla. Cuando se abusa o del poder o de los recursos que son de todos para un beneficio particular, estamos ante un acto de corrupción. Si bien la legislación venezolana, y yo como bien me presentaste y no soy abogado, pero la misma legislación venezolana, que es la que tipifica los delitos de corrupción, todos están vinculados al ámbito público. O sea, tiene que haber un nexo con lo público, con lo colectivo, para que entren dentro de la categoría corrupción. Sin embargo, me parece que es una muy buena analogía lo que estás comentando sobre la convivencia en condominio, porque ciertamente los procesos o el tema de la confianza del que hablaste es fundamental para una relación sana en estos sistemas de cooperación, de ayuda o de gobierno, inclusive, que pudiésemos hablar en el ámbito de los condominios. Entonces, resumiendo, sí, la corrupción involucra a lo público, pero podemos hacer un paralelismo con las relaciones que se viven en otras esferas, como en el caso de los condominios. Porque lo fundamental es que sepamos que siempre tiene que haber transparencia, esa confianza que garantiza mejores resultados a la convivencia colectiva. Mira, sabes que estamos hablando con el licenciado Humberto Torres, coordinador de Transparencia Venezuela en Carabobo, y estamos tratando de hacer un ejercicio de paralelismo porque, mira, Humberto, es tan importante poder tocar este tema. Y de hecho, cuando hicimos el post, cuando yo vi que ya la gente empezó a mostrar interés, es porque los condominios no es que no tienen leyes. Si tienen una ley muy vieja, de hace 63 años, que no prevé una cantidad de situaciones que han ocurrido a lo largo de este tiempo, y donde deja muy débil el tema del manejo de los recursos, ¿no? Y si a eso tú le unes el tema de la dolarización de facto que existe, este ambiente en multimoneda, la ausencia tal vez de un organismo dedicado a sancionar las infracciones que puedan existir en los condominios, pero un organismo único, ¿no? Porque en este momento tú tienes un tema de condominio y tú puedes ir desde, bueno, desde la Defensoría del Pueblo hasta la Fiscalía, pero no existe un procedimiento único que tú digas, bueno, mira, todos los conflictos derivados del mal manejo van a ser manejados por las tundes, no sé, o sea, se me ocurre cualquier cosa. Entonces, todo esto hace un escenario perfecto para que no exista transparencia, ¿no? Por eso es que me gusta tenerte acá y que esos conceptos y esos aspectos fundamentales de la gobernanza pudieran ser conversados, porque pueden ser lineamientos para un reglamento interno, Humberto, ¿sabes? Podemos nosotros tomar de estos conceptos generales un reglamento interno. Y me gustaría, Humberto, que pudiéramos hablar de estos principios de la gobernanza, ¿no? De esos aspectos fundamentales. Y comencemos con el tema de la transparencia. Yo una vez quedé muy impactada cuando te escuché en uno de los tantos sitios que hemos coincidido a hablar del tema de la transparencia y lo que significa para la gobernanza. Sí. Y aclaro, Ibaire, por si no me expliqué bien, el hecho de que en la legislación venezolana no aparezca como corrupción no quiere decir que no sean delitos, porque eso también es muy importante. Una estafa es un delito, pero no es corrupción. O sea, no se ha tipificado como un delito de corrupción, sino que ya entra en un ámbito distinto al que se enmarca. Entonces, no todo delito que implique falta de probidad es corrupción. Esa era la idea que quería resaltar. Pero fíjate que en esos principios, el principio del gobierno abierto, que es el que nosotros promovemos con mayor énfasis, porque es un modelo de gobernanza innovador que ha dado muy buenos resultados en muchos países. Y se basa en esos principios. Vamos a ver. Transparencia, que es el primero que comentas. Participación, la participación de todos. Vamos a hacer el paralelismo. Bueno, transparencia de la gestión, acceso a las cuentas, a los balances, que es una gestión que cualquier, en este caso cualquier vecino, pueda tener acceso a ella. Participación, que se abran los canales para que todos puedan ser escuchados. Colaboración, que es lo otro importantísimo. Bueno, eso implica que tenemos que además de quejarnos o reclamar, también planteemos soluciones, elevemos propuestas. Apoyándonos en la innovación tecnológica, que eso también se ha visto mucho en los condominios, grupos de WhatsApp para seguridad, para X cantidad de actividades. Y que tenga un componente de lucha anticorrupción. Bueno, si hay alguna denuncia, cómo la puedo hacer, a través de qué canal, me resguardan la identidad, en caso de que sea una denuncia grave, no denunciar ante la persona que está cometiendo el presunto delito. Entonces, esos principios del gobierno abierto, como las trapareces, la participación, la colaboración, la innovación tecnológica y los sistemas anticorrupción, perfectamente podemos aplicarlo a un condominio. Entonces, rapidito, transparencia, bueno, que todos, que la gestión, ese valor, que usted tenga acceso, usted como vecino, tenga acceso a las cuentas, a los balances, a las acciones que ejecuta la junta de condominios, los encargados en ese vecindario, que hayan canales de participación, que no se tomen decisiones de manera arbitraria, sino que haya un canal constante, no una vez al año para rendir cuentas, ni siquiera, sino de manera constante, que también haya abierto ese canal para formular propuestas alternativas. Tú lo comentabas, que sobre todo hace un par de años que estaba muy, digamos, con mayor fuerza pegando la emergencia humanitaria compleja, como algunos condominios buscaban manera de generar recursos propios para solucionar algunos problemas del vecindario. Y la ayuda de la tecnología, ¿no? Sabemos que hoy, hasta por el tema COVID, es complicado reunirnos, hacer una asamblea, bueno, buscar mecanismos alternos, puede ser un grupo de WhatsApp, puede ser un Google Form para hacer una encuesta, puede ser hasta esto mismo, una conversación por videollamada o por otro canal para facilitar las cosas, correo electrónico, etc. Y que, bueno, tengamos un sistema que garantice que se realicen denuncias, puede ser un buzón, se me ocurre, ¿no? Para el término de los condominios, un buzón de denuncias, donde alguien imprime una hoja y la deja allí, y ese buzón se ha recogido por una persona distinta a la directiva del condominio, se me ocurre algo así. Pero que haya todo ese sistema que nosotros le recomendamos a la administración pública, se aplique en el ámbito de los condominios. Mira, esto del buzón de denuncias es estupendo, lo que pasa es que, bueno, ya sabemos qué cosas van a aparecer en este buzón. Pero bueno, pero también, si ellos sienten que quieren el anónimo, hacen una sugerencia, un reclamo, realmente, porque hay una diferencia entre una queja y un reclamo, tú lo acabas de decir, ¿no? La queja es el ayayay sin ninguna alternativa, y el reclamo es un argumento, exactamente cuáles son los hechos, qué es lo que está observando la persona que reclama, e inclusive incorporar la sugerencia, ¿no? Y yo espero, yo creo que lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto, ¿no? Mira, si nosotros aplicáramos todos estos principios a las organizaciones de los condominios, oye, sería un primer paso para formar ciudadanos que pueden estar preparados para ejercer eso dentro de su municipio, que es como tú dices, el primer estadio, ¿no? Hacerlo en esos municipios. Yo recuerdo, Humberto, que hace algunos años Elías entrevistó una ministra, no recuerdo la cartera que ocupaba, y ella decía que si ella antes de ser ministra hubiese sido presidente de la Junta de Condominios de su comunidad, su desempeño en el ministerio hubiese sido mejor, y ella hubiera estado mejor preparada. Porque lo que te digo, esto es una escuela democrática, de verdad, si tú te pones a ver el mecanismo, lo que pasa es que no la ejercemos, como debe ser. Y yo creo que si nosotros le enseñamos a la comunidad cómo se solicitan cuentas, cómo se hace la rendición de cuentas, que los manejen, yo estaré en mejores condiciones de poder exigir cuentas a los órganos municipales, que son mi primera instancia, o si llego a ocupar un cargo, puedo estar más sensibilizado al tema de la rendición de cuentas. Es que aunque en materia municipal hay un procedimiento y todo está regulado, pues tiene que tener la voluntad, la intención, que tú lo tengas como valor. Y qué mejor lugar que el condominio para empezar a hacerlo, así sea en el ámbito privado. Así es. Y de hecho, Tibaire, ni siquiera en el, aquí, digamos, aplicamos esa, ese modelo de gobierno abierto al condominio, ¿no? Haciendo ese paralelismo. Pero inclusive, desde el condominio, se puede también aplicar ese mismo modelo hacia afuera, hacia los órganos competentes. Que todos los vecinos sepan, como tú bien lo comentas, cómo pedirle información a la alcaldía o al ente competente sobre una obra que se esté realizando dentro de esa comunidad, por ejemplo. Eso, eso, digamos, es como una escuela, bien lo decías tú, para empezar a involucrar al condominio con lo público de una manera adecuada, de una manera organizada, y de una manera que produzca resultados. porque durante años hemos visto que la manera natural o espontánea o de repente la única que conocían los vecinos para hacer un planteamiento hacia un ente público era organizar una propuesta o elevar una comunicación, aparte de la protesta, una carta, ¿no? Pero bueno, que esa carta a veces lo que pedía era una reunión con un representante. Distinto es elaborar una carta solicitando información sobre un tema que le afecta a ese condominio, por ejemplo. Y ya eso tiene otros elementos, porque según la legislación venezolana, esa petición de información debe ser respondida oportuna y adecuadamente, porque no le estoy pidiendo la audiencia con el funcionario, sino respuestas a unas interrogantes sobre problemas que afectan a la comunidad. Y creo que eso ya marca una diferencia cuando tenemos un pensamiento uniforme sobre cómo debe ser una gestión que sea transparente, pero no ser transparente por ser transparente, sino porque eso me va a dar otros beneficios en mi calidad de vida. Claro. Mira, vamos a ver si yo puedo resumir lo que acabas de decir y trasladarlo al tema condominial para quienes nos están escuchando y están muy atentos puedan entenderlo y además hacer uso, Humberto, de algo valiosísimo en el régimen de propiedad horizontal, que es la reglamentación. Y nosotros no utilizamos la vía de la reglamentación. Nosotros podemos... La autonomía que tiene el régimen de propiedad horizontal es inmensa, porque nos dice, mire, todos los asuntos relacionados con estos aspectos comunes tienen que ser regulados y deliberados por las propietarias, ¿no? O por el grupo. Y hay unas normas. Entonces, fíjate que en materia de acceso a las cuentas, Humberto, nosotros tenemos una disposición y obliga al administrador a presentar las cuentas a los propietarios cuando bien lo deseen. Y el tema es que en la práctica, y yo no sé si esto es algo que pudiéramos conversar, en la práctica pareciera que cuando yo pido rendición de cuentas, la persona está oyendo, ¿estás respondiendo de mí? Y resulta que esto es una obligación de quien maneja asuntos de tercero. Llámese gobierno, llámese privado. No sé si es cultural, Humberto, ¿no? Que cuando uno pide rendición de cuentas, el otro se siente atacado, ¿no? Horrible. Sí, es así. Es un mal. Cuando uno pide, inclusive cuando uno pide información, nosotros en Transparencia Venezuela, en los varios capítulos, en las varias regiones donde hay coordinaciones regionales, es una práctica habitual pedir información a las autoridades gubernamentales sobre cosas que nos interesan, por ejemplo, las vacunas y el COVID o los servicios públicos. Y la sensación que tienen algunas autoridades es que se sienten atacados. Porque es lo que tú comentas, ¿no? Bueno, el problema es que cuando tú manejas recursos públicos, o en el caso de los condominios, manejas recursos de un colectivo, bueno, tu obligación es rendir cuentas, no es opcional, es lo sano, es lo correcto. Entonces, sí, definitivamente es un mal que se traslada también a la administración pública y en todos los sectores de la vida. No nos cuesta comprender que la rendición de cuentas es parte del proceso, es parte, digamos, de la gestión, por decirlo así. No es un agregado, no es un plus, no es un anexo, es el deber ser. Entonces, en un condominio, la rendición de cuentas también debe ser vista como parte de la gestión, no como una acción adicional de esa junta, en este caso, sino como un ejercicio habitual. ¿Aló? Ajá, te perdí. Ajá. No sé dónde querés. Sí, que lo tenemos que hacer como algo habitual. Exacto, como algo habitual. Mira, fíjate, cuando tú nos hablas, que además del acceso a las cuentas, ejerce la participación y que sea que sea participación, colaboración. Aquí hay un tema que quiero conversar contigo. En materia de participación, hay como una cierta, bueno, no voy a decir vacío, pero hay como una cierta incongruencia, porque dice, por ejemplo, que la junta de condominio, que es uno de los órganos del gobierno, es de obligatorio funcionario. Es de obligatorio funcionario. Pero la participación es voluntaria. Entonces, o sea, si tú quieres, te postulas para la junta. No, nadie te puede obligar porque es voluntario, ¿no? Pero hace un órgano de funcionamiento obligatorio. Y ahí es donde, donde tenemos, yo creo que la, donde tenemos el tema, ¿no? Que, que para los líderes de la comunidad, de la propiedad horizontal, están a la obligación de inspirar y de, y de entusiasmar y de hacer que la, que, que el participar sea grato. O sea, hay que hacer un trabajo interesante para motivar a la comunidad de que pueda participar y colaborar. Porque, no hay obligatoriedad. En España, por ejemplo, Humberto, lo que ellos llaman la administración de fincas, ¿no? Eso de los pisos, es obligatorio que yo, al menos una vez en la vida, forme parte de la administración. Si tenemos treinta y dos apartamentos, cada treinta y dos años yo voy a ser el administrador del condominio. Yo veré si lo delego, si contrato una empresa, pero yo soy el que, tengo que ser encargado de la gestión del condominio. Aquí no lo hemos hecho nunca obligatorio, sin embargo, hay comunidades muy pequeñas que, que lo, lo han hecho. Oye, mira, este, este año vamos a hacer el piso uno, el año próximo le toca al dos y después al tres y así lo han venido distribuyendo por motus propio, ¿no? Pero no hay ninguna regulación que lo haga. Y uno de los retos para nosotros, Humberto, es hacer que la gente participe. Un gran reto, pero, y nosotros, yo te pudiera decir, Humberto, que antes la participación era del veinte por ciento, más o menos. Un condominio de cien inmuebles, si bajaban veinte a la asamblea es un éxito. Pero, con el tiempo, yo te puedo decir que esto bajó al siete por ciento. Cuesta participar. Y cuesta participar. Entonces, ajá, te oigo. Y no, y yo creo, Tibaire, que eso es reflejo de lo que comentabas, ¿no? Por eso, me gusta este ejercicio que haces de esos paralelismos con la administración pública. Porque es que una sociedad, o en este caso, una comunidad, donde no siente que están esos puentes abiertos, por ejemplo, el de la transparencia, que es fundamental, porque toda relación debe tener ese pilar que es la confianza, ¿no? Si no hay confianza, no puede haber una relación sana, si no hay, si no hay transparencia. Entonces, donde no me pide confianza, no participo, y donde no participo, por supuesto, que menos colaboro, ¿no? Esto, digamos, que tiene un orden, lo primordial es esforzarse por transparencia para generar esa confianza y los canales que me permitan participar, y como yo le veo efectividad a eso, luego colaboro, ¿no? Pero nadie colabora sin transparencia, y nadie participa sin transparencia. Entonces, eso que tú comentas sobre las reuniones, en donde ocurra, porque seguramente habrán otros casos que nos, personas que nos están escuchando que han tenido una experiencia contraria, antes bajaban siete y ahora bajan veinte, por decirlo así. Bueno, ahí hay que evaluar qué pasó en esa gestión, porque quizás fue una gestión bien proactiva, que las cuentas estuvieron muy claras, que estuvieron ordenadas, que estuvieron a la vista de todos, que era escuchado cada vecino, que recogió propuestas de cada vecino, que utilizaron algunos mecanismos para facilitar la toma de decisiones y la resolución de conflictos, como hablábamos hace rato de un grupo de WhatsApp, un correo, una encuesta, ¿no? Entonces, cuando uno ve que hay una gestión que mantiene un orden que permite que esa gestión sea vista desde afuera, esa gestión inspira confianza. Pero en una gestión que es opaco, que es un desastre, nadie se quiere meter. Nadie quiere, porque la gente dice, mira, eso es un desastre, ¿cómo me meto yo en eso? Después salgo peor de cómo llegué. Entonces, algo similar también pasa en la administración. Sí, entonces, yo creo que es parte de eso. En un condominio ordenado, hablemos así en genérico, en una gestión ordenada, ese orden me permite participar sin miedos y sin rechazo, digámoslo así. Pero cuando no hay ese orden, esa armonía, esa transparencia en la gestión, lo voy a pensar muchísimo para participar, ¿no? Claro. Digamos como responsable. La gente inteligente lo piensa. Mira, ya para terminar, es muy interesante esta conversación, pero no quisiera terminarlo sin agregar algo, que tú nos hablas de la necesidad de utilizar la tecnología, pasándonos, perdón, apoyándonos en la innovación tecnológica para colaborar, para manifestar nuestro punto de vista y ya que eres comunicador social, no quiero irme sin dejar el tema de los grupos de WhatsApp. De verdad que han sido una bendición y una pesadilla al mismo tiempo, porque nos han permitido comunicarnos de verdad que sí, de saber que, oye, que van a cortar el agua, que tenemos problemas con el aseo, que va a venir el gas y hay que pagar, o sea, todas esas cosas han sido muy buenas, pero también se ha mal utilizado porque no ha habido reglas, porque a lo mejor hemos, el administrador no ha cumplido su rol el administrador del grupo, ¿no? Para hacer que se cumplan los objetivos del grupo de WhatsApp. Y inclusive quería comentarte que hemos tenido casos, nos han llegado casos, que hay personas que han querido demandar al administrador porque los han excluido del grupo, ¿no? Entonces, yo quiero demandar porque yo tengo derecho a la información y ese es el canal, pero estas cosas en la legislación venezolana no están reguladas, ¿no? Entonces, son grupos de mensajerías internas que la aplicación la incluye, la persona en su teléfono celular abre el grupo e invita o no a quien quiere, ¿no? No son grupos que tú digas, mira, este teléfono es del condominio y aquí todo el mundo está invitado. Entonces, ese manejo, Humberto, de los grupos de WhatsApp, las exclusiones, ha traído inconvenientes porque de verdad es el mejor canal de información inmediata que existe, ¿no? Pero cuando yo decido autoritariamente excluir a quien me es incómodo porque me critica o a lo mejor me argumenta en contrario, yo lo que hago está, se salió del grupo y lo saco, ¿no? Y entonces pierdo este canal valioso. ¿Cómo manejar esta comunicación de forma asertiva si no tenemos o no tenemos legislación que nos diga cómo hacer eso? Esto es, son las redes sociales y esto se rige por el mundo de las redes sociales, ¿no? Claro, ya, es un tema o como tú lo comentas es más de sentido común que de legislación, ¿no? Sí, Yo, bueno, primero coincido contigo, el tema de los grupos pasa sobre todo por las reglas claras y el compromiso de cada uno de los integrantes de ese grupo, ¿no? Bueno, si vamos a hablar sobre agua, de agua, si vamos a hablar de vigilancia sobre vigilancia, si vamos a hablar sobre la electricidad, etcétera, etcétera. Creo que tiene que tener una limitación o si son todos los temas juntos pero que sean temas exclusivos y que esté clara también cuál es el mecanismo de interacción porque a veces porque a veces también se ven casos de vecinos que se quedan en un tema y, bueno, pueden discutirlo perfectamente de manera privada, ¿no? No tienes por qué enterarse todo el condominio de un malentendido, entre ambos. Pero no me quisiera quedar solo en los grupos de WhatsApp, digamos que fue el ejemplo más sencillo, pero, mira, podemos crear una cuenta Instagram donde publiquemos el balance financiero mensual, bimestral, trimestral, semestral, el que quieran, del condominio, ¿no? Entonces, bueno, haces un gráfico y explicas lo básico, ¿no? Bueno, entró tanto, se distribuyó de esta manera, tal, 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 tal. Y eso no, ahí a uno le ahorra el tema de las discusiones y el manejo del grupo, sino que está en una cuenta en Instagram, que puede ser inclusive hasta privada, bueno, privada entre comillas, para las personas que estén allí, exacto, solamente las personas que estén allí en el condominio y accedan a ese balance dependiendo la periodicidad que se decida. Eso es lo que también debería existir en la administración pública, ¿no? Que exista un portal web, en este caso, donde diga, bueno, este es el presupuesto que manejamos, estas son las obras que están disponibles para este ejercicio fiscal, este es el plan operativo, o sea, cómo se van a ejecutar esas obras, entonces, eso lo podemos hacer perfectamente, transpolarlo a la gestión de un condominio. Ah, mira, Humberto Torres ganó la presidencia de la Junta de Condominio de mi comunidad, perfecto, chévere. Bueno, Humberto, ¿qué vas a hacer tú? Ah, bueno, yo tengo estos planes, bueno, pero déjalo por escrito. Públicalo. Exacto, públicalo, dime cuál es la viabilidad financiera, explícame en qué tiempo tienes previsto hacer una u otra cosa, que eso no se cumpla a cabalidad. Bueno, vivimos en Venezuela y sabemos que hay algunos factores que harán que eso se modifique, pero tiene que partir sobre una base. Lo que con eso evitamos es la improvisación. La improvisación es muy dañina y esa improvisación, entre comillas, a veces es la excusa para casos de corrupción. A veces esa falta de planificación es una perfecta excusa para el manejo discrecional de los recursos y eso es terrible cuando ocurre en la administración pública igual como cuando ocurre en una junta de condominios. Entonces, ver la tecnología como un aliado que trascienda lo que ya conocemos mucho como los grupos de WhatsApp, podemos utilizar cuentas en redes sociales, hay inclusive portales web que son dominios que son gratuitos con obviamente muy pocas capacidades, pero para lo que tenemos o para lo que queremos sirven. Es suficiente. Porque el fenómeno de la migración también el fenómeno de la migración y yo creo que también hemos conversado sobre esto en privado es otro elemento. Hay personas que dejaron su inmueble aquí pero están viviendo en cualquier parte del mundo pero igual les interesa saber qué está pasando en su condominio. O sea, qué pasa en ese apartamento, si hay algún problema, si hubo una reparación. Bueno, qué interesante es que también la tecnología permita a esa persona estar vinculada directamente con las decisiones que se tomen en torno a su propiedad. Así es, verdad que hay mucho que conversar acerca de eso. Yo hace poco vi en un condominio al cual asesoraba que la asamblea completa la subieron a una cuenta de Instagram y ahí entonces veía todos los puntos que se trataron, los acuerdos a que se llegaron, quienes asistieron y todo estuvo allá y me pareció estupendo, estupendo hasta para quien quisiera impugnarla porque ahí estaba la prueba de todo, ¿no? Eso es transparencia y de eso estamos hablando la mañana de hoy. Así es. Oye, Humberto, mira, gracias, verdad, por este regalo de Navidad que nos haces la mañana de hoy. Qué interesante, valioso. He tomado nota de todo y esto lo vamos a circular en redes porque sobre esto puede hacerse un trabajo bien bonito y te agradezco muchísimo que hayas tenido la generosidad de compartir con nosotros estos conocimientos. siempre a la orden, siempre dispuesto a abordar estos temas y gracias a ti porque de verdad que es una idea muy buena hacer estos paralelismos entre la gestión pública y la gestión dentro de un condominio. Te tomo la palabra y debemos hacer un foro sobre eso el próximo año. Cómo no, siempre dispuesto. Pero mire, Humberto, que tengas feliz Navidad y que puedas descansar junto a los tuyos y que todas las cosas buenas para el próximo 2022 te encuentren siempre. Amén, amén. Muchas gracias y igualmente Tibaire para ti y todas las personas que nos están escuchando.